¿Cuántos mitos y verdades sobre la elección correcta de alimentos? En esta oportunidad te voy a hablar de la leche, lácteos, que dicen que son alimentos inflamatorios y lo primero que hacen es quitarte el consumo de los lácteos. En realidad la leche tiene lactosa y tiene suero, con lo cual el suero tiene un efecto totalmente contrario a lo que dicen. Es antiinflamatorio. Por eso los alimentos deben ser evaluados en toda su totalidad, no solamente teniendo en cuenta un ingrediente del mismo. Los estudios científicos afirman que la leche no es inflamatoria. Si es tu caso que vos tenés inflamación, hay que ver si sos alérgico de pronto a la caseína o tenés cierta disposición a la alergia, a la proteína de la vaca. Pero eso te lo van a dar los estudios que te pidan médico y no quitar un alimento tan rico como es la leche. Tiene propiedades importantes y vos lo sabés. No escuches a los opinólogos. Escucha los estudios científicos para poder decidir qué camino seguir. ¡Gracias!